Hola chicos y chicas de... Hola chicos y chicas que mató en tierras de rojo y otra vez un vlog Que hoy le quería estar en mi nuevo corte pero miren Me voy a meter por qué menos en la cámara y bueno Esta muy guay Creo que me quedo muy bien con esto Con los micrófonos Supuestamente cuando solo se escucha algo Algo así Y bueno, hoy le quería traer mi nuevo corte Y segundo Ojalá que le des un like al video Este, al vlog Y al de Mundo Cueva Y yo le quería traer todo esto Y Creo que después un video más De Mundo Cueva, no sé Pero Les traigo un Paga de texturas Con el siguiente episodio de Mundo Cueva Si es verdad, no es mentira Esa vez se lo traigo Un like a me gusta Solo le quería comentar esto, el corte de peli, todas esas cosas En Paga de texturas, voten porque Sortex Fanver Puede ser... Sortex Fanver Si Bueno, un besazo y chau chau No 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 No